Militar, por ahí me dijo, mis compañeros de la baja, me llaman por Ecuador o por Colombia, por ahí quiero ir a buscar trabajo. Yo le dije, no te vayas, ven acá, no quiso venir ya, de repente habrán decidido, habrá tenido otra idea ya. Bueno, ¿qué tiempo vivía ya con la señora, conviviendo? No me acuerdo, regular tiempo. ¿Ha tenido hijos o no? ¿Tienen hijos? En esa pareja dejaba un menor de 5 años, mujercita, a tener más primero tenía otra pareja. ¿Él era violento quizás? No, mucho joven, tranquilo, humilde. ¿A qué tipo de trabajo tenía? Dos motos ha tenido, con ese taxista ha trabajado. Otra pareja está por Cachacuti, dos menores, otra queda 15 años, 14. Hijitas allá, 15, 14, la niñita de acá la ha visto, ¿qué le ha dicho la señora de acá? Claro, entierro, todas han que ya ha venido, pero no he podido decir nada. ¿No han conversado con ella? Sí, hemos conversado, pero nada, nada, nada. ¿A de ese tema no han tocado? No, no nos ha tocado. ¿Por qué discutieron, no ha dicho nada? Nada, nada, no le he hablado, siempre con mi hijo me he enterado, pero a la señora no le he dicho nada, hasta ahorita, ahorita más rato. Claro, y tú nietecita sí la ves, ¿qué va a ser la nietecita? ¿Va a estar con la mamá? Tiene que ser que, la ley va por eso, no me facultan a mí, claro, yo cuánto quiero tener, mi dosis también he tenido un par de años, educando a la mayorcita, hasta su inicial he tenido abajo en nuestra provincia. ¿No dejó ni una nota? ¿Nada triste? Nada, nada. ¿No me encontró nada? ¿En dos motos? ¿En qué han vinado? Acá en su paré, han tenido, pues, en, ¿cómo se llama? En casa, pero no tienen todavía título de propiedad, tienen casa, tienen dos motos, más otras cositas tienen. No sé si la ley permite, apartarán los dos minutos. Tienen que dar a los niños también. ¿Los vecinos no te han comentado nada tampoco? Nada, nada, sí me acercaron, querían decirme, pero yo ya no lo dije, no pude, pero acá yo viviría tranquilamente para llevar a mi hijo a mi tierra. ¿Allá las enterradas en tu tierra? Sí. ¿Es tu hijo mayor, menor? No, último. ¿El hijo último? Sí, tengo otro hijo de otra madre también. Señor, ¿y usted lo tomó con tristeza toda esta situación que lo ocurrió, señor? Sí, pues. ¿Pero una gestión? ¿Quién sería? No, pues, que siempre han estado así, pero me ha comentado mi hijo, hemos conversado, dice que su pareja ha querido clavar con cuchillo un día, entonces mi hijo de acá agarra de su mano, entonces la ha tumbado en la cama, le ha quitado cuchillo, entonces ya, pues, ahí lo han dejado, entonces por ahí, la ha denunciado por violencia familiar, su pareja, no sé, acá, ¿cómo se le será? O sea, ella lo denuncia por eso. No sé, todavía, como soy de Leos, la mujer, lo denunció, a eso nomás estamos agregando, a ver cómo va, a ver, para que investiguen, puede ayudar, puede no ser. Yo no voy a poner ninguna denuncia, yo quiero dejar tranquilo en paz, pero si la ley permite, si los autoridades son legales, ellos investigarán, pues, porque yo no puedo hacer nada, yo soy padre por persona, pobre, no tengo recursos para defender, para abogado. Sí. Ahora usted se regresa, señora, a su pueblo, ya. Ajá. Sí, mi esposa, mi mamá y hija. Ajá. Cuando nos dos hemos amanecido hoy en la mañana, tú veis, ¿de qué parte antes era? Claro, recibimos en la provincia de Inglaterra, yo soy guaracira. ¿También nació allá? Sí, allá. Acá vino, pues, en casa, edad de 22 años, sabía que, con otra primera pareja viniera. O en Zacachispas. Sí, son gente pobre, ¿no? Han venido de la ciudad de Ancash, ¿no? Y estamos apoyando, ¿no? Un caso social, gratuitamente, este, viendo, haciendo el seguimiento en qué estado estaban los documentos, ¿no? Del suicidio. Claro, porque él decidió suicidarse, se ahorcó, es la información que se da. Sí, lógicamente, debe haber habido, este, algunos problemas anteriores, ¿no? Pero sí se decide suicidarse, ¿no? Es como dice el, el informe del médico legista, ¿no? De la mecropia. ¿El tema legal, de qué manera está procediendo usted, doctor? Bueno, estamos revisando recién, este, su expediente, hemos ido a la fiscalía y también acá hemos, este, revisado los documentos y, y a partir de ahí vamos a ver, ¿no? Este, todo lo que es el tema legal. ¿Existiría responsabilidad en este caso por parte de la cónyuge? Bueno, todavía no, no podría yo determinar ese tema. En el caso de las motos, que ha quedado en posición de la señora, que tiene una hijita, pero el señor también tenía dos hijas aparte, ¿cómo es la situación en ese caso de ese bien? Bueno, yo creo que ese bien debe ser repartido, por lo menos a los, a los, a los, a todos los hijos, ¿no? Claro. Si tiene cuatro hijos, dos, un lado y otro lado, entonces, si tiene dos motos, yo pienso que, este, legalmente sería repartido para los dos lados, por lo menos para que se sostenga, ¿no? Su economía familiar. En todo caso, lo que tendrían que pedir son las niñas allá, o los apoderados. Sí, las niñas, sí, las niñas tienen que pedir, ¿no? Los bienes de sus padres. Claro. ¿Cómo se tiene contacto con la familia? Bueno, a través de otro amigo, ¿no? Que también es Ancayín y me conoce. Sí, por ahí, por el... Ah, sí, por la mitad. Existe una denuncia, nos señalan por maltrato físico, por parte de... Sí, sí, existe una denuncia, ahorita van a pagar una especie de valorado para sacar y para poder analizar también y apuntarlo también como evidencias al proceso.